Vamos a cambiar de información después de hablar de la ley del deporte, vamos a hablar de la fecha 19 que tiene el campeonato liguero y hablamos de la preparación de los celestes. Viajaron la noche pasada y esta noche se enfrentan a Blooming. El solo hecho de estar en Bolívar nos obliga a dar lo mejor que tengamos nosotros en cada entrenamiento, en cada partido, más allá de los resultados, esforzarnos al máximo y obviamente tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. De esa manera el paraguayo naturalizado boliviano Nelson Cabrera aseguró que Bolívar no regalará puntos a nadie y que pelearán hasta el final del campeonato. Veremos cómo termina, con qué nos quedamos, pero nosotros tenemos un honor que defender una dignidad, una institución muy grande que confía en nosotros y tenemos que ser profesionales a cada día para dar lo mejor día a día. Del mismo modo el rompehuesos sabe que los rivales de estas dos fechas fuera de casa complicarán mucho a los celestes. Blooming viene jugando bien, Nacional está peleando también el tema de la permanencia, hay que respetarlos, pero hay que ir paso a paso, partido tras partido, tratando siempre de mirar el futuro con optimismo, sabiendo de que esto es fútbol. Nosotros vamos a viajar con la mentalidad de conseguir los seis puntos. Somos Bolívar, estamos obligados a ganar el local en cualquier cancha y por la situación en que estamos más aún. Así que vamos a ir paso a paso, primero vamos a mirar el partido con Blooming, que va a ser muy difícil, tratar de ganar ese partido y luego terminando eso pensaremos en lo que va a ser Nacional. Bolívar enfrentará a Blooming esta noche en el Tahuiche Aguilera-Costas a partir de las 20 horas y el domingo se medirán con Nacional Potosí en la Villa Imperiale de Víctor Agustín Ugarte por las jornadas 19 y 20 respectivamente.